Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Asuntos Municipales aprobaron el acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de la entidad a constituir su Reglamento Municipal de Protección Civil, su Atlas Municipal de Riesgos y su Consejo Municipal de Protección Civil. El objetivo del punto de acuerdo es conminar a los municipios a dar prioridad y cumplir con el ordenamiento constitucional y legal de prevenir y proteger a la ciudadanía, ante cualquier desastre natural o contingencia que pudiera presentarse. Durante la discusión del exhorto, el diputado Gerardo Islas Maldonado subrayó la importancia de llamar a los ayuntamientos para trabajar en los programas y acciones de prevención y protección civil, así como trabajar en el Poder Legislativo para reformar el Código Penal que permita sancionar a quienes no tengan sus planes de contingencia y protocolos de actuación, con el propósito de garantizar la seguridad de las y los poblanos. Islas Maldonado recordó que Puebla es el estado de la protección civil ante los distintos fenómenos naturales que han azotado a la entidad, por lo que hizo un llamado a redoblar esfuerzos y trabajar de la mano con los ayuntamientos, así como agendar visitas a lugares que representen focos rojos en el rubro de protección civil. Sería viable también trabajar en una campaña donde los ciudadanos que salen a limpiar las calles, hace rato me lo comentaba la diputada Guadalupe Muziño, y apoyen a cuidar más sus colonias en las zonas de Atlixco, de Huaquechula, de Tepejuma, incluso San Nicolás de los Ranchos y todos esos municipios que todos los días se ven afectados con la ceniza del bocal de Bucatépetl. De igual manera, la diputada Guadalupe Muziño Muñoz señaló la importancia de que los ayuntamientos cuentan con un atlas de riesgos y comités de protección civil, con la intención de que las poblaciones sepan cómo actuar ante una contingencia, como es el caso del incremento en la actividad del volcán Popocatépetl. Ahora sí hay muchos centímetros de ceniza en Atlixco, no hay quien diga lo que se tiene que hacer y la gente asume acciones que a veces cuando salen de sus hogares les roban sus animalitos y en fin, esto trae muchas consecuencias no gratas para los que viven ahí.